Amigos, muy buenas tardes. Una lamentable noticia acaba de ocurrir hace instantes aquí en la provincia de Chincha. Para ser exactos, en la bajada del socorro, donde una persona ya ha perdido la vida en los interiores de esa camioneta, el cual se ha volcado y ha caído desde la Panamericana. Para las personas que nos preguntan dónde estamos ubicados, en el lado izquierdo tenemos la bajada del socorro. Aquí el personal de los bomberos viene realizando una ardua labor para poder salvarle la vida al chofer que se encontraría aún con síntomas de vida. Pero al parecer el copiloto ya habría perdido la vida. Es la información que tenemos en vivo y en directo. Efectivos de la Policía Nacional, personal de COVID Perú, están los bomberos luchando en imágenes en vivo y en directo para toda la provincia de Chincha, amigos. Estamos desde la bajada del socorro para todas las personas que están conectadas con nosotros. Personal de Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Sunampe también vienen ayudando a esta hora de la tarde aquí en la provincia de Chincha. Esto ha ocurrido hace algunos minutos, estamos hablando de 20 a 25 minutos, donde se trataría de un ciudadano quien venía desde la ciudad de Ica hasta la provincia de Chincha. Es según la información que tenemos a esta hora de la tarde en vivo y en directo para toda nuestra ciudad de Chincha, amigos. Estamos en directo para toda nuestra provincia de Chincha y para las personas que nos están preguntando y sintonizándose a través de Chincha de Mis Amores, dónde ha ocurrido este accidente aquí, en la bajada del socorro. Vamos a mostrar, aquí está la bajada del socorro por donde transitan todos los vehículos a el sector de Tambo de Mora. Y los bomberos continúan luchando para salvarle la vida al chofer quien se encontraría atrapado en los interiores de esta camioneta de color blanco que a esta hora de la tarde vienen rescatando a cada uno de los vecinos quienes se encontraban en los interiores. Está personal de Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Sunampe. Están los efectivos de la Policía Nacional de Carreteras, también de Sunampe, quienes han llegado para poder salvarle la vida a uno de los ciudadanos que se encontraría en los interiores. Uno de ellos ha perdido la vida. Es lo que refieren en imágenes en vivo y en directo, amigos. Vamos a caminar con mucho cuidado porque acabamos de tropezarnos con una leve lesión en la pierna izquierda. Pero estamos aquí en vivo y en directo para toda la provincia de Chincha, amigos, en directo para toda la ciudad. Para las personas que nos están preguntando de dónde ocurrió ese lamentable accidente, amigos, ese lamentable accidente ha ocurrido al lado derecho de la bajada de socorro. Aquí tenemos la bajada de socorro. Esta es la bajada de socorro, amigos, en el sector de Sunampe, conexión con Tambo de Mora. Está el personal de Serenazgo, también están los efectivos de la Policía Nacional, están los bomberos luchando para poder retirar a la persona de quien estaría en los interiores. Pareciera un vehículo de una empresa, ¿no? Es una empresa, ¿no? Particular. Ah, hombres están luchando, amigos, a esta hora de la tarde. El personal de Serenazgo, el personal de bombero, para las personas que nos preguntan dónde ha ocurrido este lamentable hecho, estamos en la Panamericana Sur, en la provincia de Chincha, en la bajada de El Socorro. Es donde estamos, en el lado izquierdo tenemos la bajada de El Socorro, donde ha ocurrido este lamentable accidente. Según algunas hipótesis y versiones, señalan que el vehículo ha caído de la parte alta de la Panamericana y han perdido el control. Y vienen los bomberos luchando por salvarle la vida a uno de ellos, ya que el otro ciudadano, según información y hipótesis, lo ha perdido hace instantes. Todavía no tenemos el nombre, amigos, aún están trabajando. Lo primero que se está buscando es salvarle la vida a ambos ciudadanos. Pero lo que sí estamos viendo, la placa, la placa BAA948, es el número de la placa de la camioneta. BAA948, BAA948 es la placa de este vehículo, el cual se habría volcado y ha caído debajo de la Panamericana Sur, que cruza por esta nueva vía en nuestra provincia de Chincha. Los bomberos están haciendo su trabajo, su labor, para salvarle la vida a este ciudadano que se encuentra... aún no tenemos la información correcta, amigos. Vamos a esperar, están trabajando el personal de bomberos a esta hora de la tarde en la provincia de Chincha. Compartan esta información para seguir conectados en vivo y en directo con todos ustedes tras el último acontecimiento que viene ocurriendo aquí en la provincia de Chincha. Vemos personal de COVID Perú, quienes están subiendo en imágenes con mucha fuerza, personal policial, también tenemos el personal de bomberos de Salvador de Chincha, quienes han llegado para poder, en imágenes, salvarle la vida a uno de ellos. Todavía no tenemos el nombre, amigos, pero ellos venían desde la ciudad de Ica a la ciudad de Chincha. Es la información que tenemos en vivo y en directo. Esto ha ocurrido hace unos instantes, nada más. Le pedimos a todos nuestros amigos, quienes nos están viendo en imágenes en vivo y en directo, esto ha ocurrido al costado de la Bajada del Socorro. Aquí tenemos la Bajada del Socorro, amigos, en imágenes. Les voy a mostrar con el dedo. Esta es la Bajada del Socorro. Esta es la Nueva Panamericana. La Nueva Panamericana. Está el personal de Serenago del distrito de Sunampe. Quienes están salvando también la vida de este ciudadano que se encuentra aquí. Y esto pertenece a Sunampe. Sí, pertenece a Sunampe, la Bajada del Socorro. Según información, aparece a otro nombre, ¿no? Aparece, hay otra persona que sí ha perdido la vida, que se encuentra de copiloto, que también ha perdido la vida en imágenes, amigos. Una noticia que enluta nuestra provincia de Chincha. Una noticia que enluta nuestra provincia de Chincha. A ver, vamos a ver si sale el nombre del vehículo. ¿El nombre? No hay nombre. Bien, no hay nombre todavía de información. ¿Quiénes serían? Todavía no tenemos la información, pero sí podemos evidenciar que en la parte de adelante hay dos personas de sexo masculino quienes en este lamentable accidente. Dos han perdido la vida. O sea, en la parte... El copiloto también ha perdido la vida, ¿no? El copiloto es el que... El copiloto no está nada. O sea... El chofer nomás es el que se mueve, ¿no? No, no, ya está. Está un muerto. O sea, estamos hablando de tres personas. Tres personas. Cuando yo estaba a la altura, pasaron embalados. ¿Pasaron embalados? Pasaron embalados. Entonces, al momento de la currita donde está el... Ya. Ok. Se fueron así. Y han venido a toda velocidad. Se han pasado y se han pasado. O sea, ¿tú has visto prácticamente cómo pasó esta accidente? O sea, estaríamos hablando de exceso de velocidad. Y usted está colaborando. Está sumándose a ayudar. Sí, sí, sí. Una hora ya. Una hora ya. Bien, amigos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, amigos. Acaba de informarnos un chofer de un tráiler que se encuentra en la parte de aquí también ubicada. Él ha visto en imágenes que estarían en excesiva velocidad. Hay tres ciudadanos que se encontraban en los interiores de esta camioneta. Dos de ellos ya habrían perdido la vida. Uno de ellos nada más se encuentra con signos vitales y están luchando para poder salvarle la vida. Los bomberos y personal policial, personal de serenazgo. Dos de ellos ya habrían perdido la vida de manera instantánea, amigos. El exceso de velocidad ha sido parte de este lamentable hecho aquí en nuestra provincia de Chincha. La camioneta de placa BAA-948 es la cual estamos evidenciando en vivo y en directo. Para las personas que están conectadas a través de Chincha de Mis Amores y nos preguntan dónde ha ocurrido este lamentable accidente, al lado izquierdo tenemos a la bajada del Socorro, amigos. Aquí está la bajada del Socorro entre el Zunampe y Tambo de Mora. Como ustedes han visto y han escuchado declaraciones de uno de los choferes, quien también transitaba por esta zona, que ellos lo han pasado a excesiva velocidad y se han ido contra esta parte del lado derecho de la Panamericana. Han sido varios metros los cuales se ha volcado la camioneta. Es lo que refieren, varios metros se ha volcado la camioneta. Estaríamos hablando de 15 a 20 metros, incluso mucho más, ya que el exceso de velocidad ha hecho que los ciudadanos, dos de ellos, pierdan la vida. Dos de ellos han perdido la vida ya de manera instantánea. Uno de ellos aún tiene signos vitales. Es la información que tenemos en vivo y en directo. En breves instantes vamos a tener algunos nombres de quiénes serían las personas que han perdido la vida aquí, amigos, en vivo y en directo para toda nuestra provincia de Chincha. Lo que sí podemos apreciar es que están luchando. Están luchando con los efectivos de la Policía Nacional, los bomberos. Están con las herramientas tratando de romper la lata del vehículo. Esta camioneta de placa BAA 948, amigos, estamos a través de Chincha de Mis Amores, en vivo y en directo para toda nuestra ciudad de Chincha, informándonos de ese lamentable accidente que ha ocurrido hace aproximadamente ya 40 minutos en nuestra provincia de Chincha. Dos de ellos han fallecido. Uno de ellos aún cuenta con signos vitales. Pero los efectivos de la Policía Nacional, vemos personal de serenazgo, vemos a los bomberos quienes están luchando para poder quitar parte de los vehículos que se encuentran dañados y que no pueden retirar su cuerpo del ciudadano. Están tratando de salvarle la vida al chofer, al chofer de la camioneta, ya que el chofer aún tiene signos vitales. Es la información que tenemos a esta hora de la tarde. Tal vez sus familiares aún no están informados, amigos. No sabemos el nombre ni siquiera de uno de ellos. Pero sí nos refieren que dos han perdido la vida de manera inmediata tras el fuerte golpe de este lamentable accidente que según nos informa el exceso de velocidad de hechos que ellos se despisten y caigan en la parte baja y derecha de la Panamericana Sur en vivo y en directo. Están los bomberos y paramédicos de COVID Perú logrando salvarle la vida a uno de ellos ya que aún cuenta con signos vitales. Dos de ellos sí no tienen signos vitales y habrían fallecido de manera instantánea. Mucha fortaleza las familias quienes tal vez aún a esta hora de la tarde aún no saben que tres ciudadanos han perdido, dos de ellos han perdido la vida y uno de ellos estaría con signos vitales. Sí, están luchando, amigos. Están luchando. No es nada fácil el trabajo que vienen realizando los bomberos ya que también están con algunas herramientas, algunas sogas para poder tratar de sacarlos de manera rápida e inmediata cada uno de ellos en ese lamentable accidente que ha ocurrido hace solo instantes. Hablamos menos de una hora aquí en nuestra provincia de Chincha. No es de empresa. Me señalan que la camioneta no sería de empresa. Es parte ya de la investigación y la información que nos puedan brindar en unos instantes los efectivos de la Policía Nacional, el personal de Serenazgo quienes están logrando salvarle la vida a dos, a tres ciudadanos pero dos de ellos ya han perdido la vida. Estaríamos hablando de dos oxizos quienes de forma instantánea tras el golpe han perdido la vida rápida. Lo que sí hay que señalar a mí... Ahí está, atrás. B-A-A-9-4-8 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 Ahí los puedes darle en la búsqueda. Sí, sí. A ver, búscalo por favor para que me pueda dar los datos de la placa. Por favor. Ven amigos, en unos instantes vamos a tener el nombre de los propietarios de esta unidad. ¿Cómo es esta camioneta? Está verificando aquí. A ver, por favor, ahí verifícalo. Tengo otro teléfono para poder averiguar. ¿Qué letras de mi? B-A-A-9-4-3 B-A-A-9-4-3 Ahí voy a ampliar eso. A-9-4-8 B-A-A-9-4-8 B-A-A-9-4-8 Ahí búscalo nada más a ver el nombre de quién sale la camioneta. Para todas las personas que nos están preguntando en vivo donde ocurrió ese lamentable accidente es al costado de la bajada de socorro en la provincia de Chincha, amigos entre Zunampi y Tambo de Mora en el lado derecho de la Nueva Panamericana. A ver, vamos a ver a ver si me permites un momento, por favor, amigo para poder dar información a todos los seguidores quienes están con nosotros en vivo y en directo. A ver, un ratito, permíteme. A ver, según la búsqueda de la ZUNAR nos brinda los datos, gracias también, amigo hay dos propietarios que serían tal vez esposos Balvin Córdoba Marleni Marisa es el nombre de la propietaria y Muñico Toribio Walter Fermín Muñico Toribio Walter Fermín y Balvin Córdoba Marleni Marisa serían los propietarios de esta camioneta Balvin Córdoba Marleni Marisa y Muñico Toribio Walter Fermín Muchas gracias, amigo. Acaban de darnos el nombre de ambos propietarios que estamos silenciando en vivo y en directo Sí, amigos, gracias, Romeri Sale a nombre de Balvin Córdoba Balvin Córdoba Marleni Marisa y Muñico Toribio Walter Fermín Sí, es de Lima es lo que estamos verificando Sí, ellos son los propietarios del vehículo Los nombres que estamos dando son de los propietarios del vehículo Ahí lo tiene Acá lo tengo, acá lo tengo Es el nombre El nombre es Balvin Córdoba Marleni Marisa y Toribio Walter Fermín Son propietarios de la camioneta Propietarios de la camioneta Balvin Córdoba Marleni Marisa y Toribio Walter Fermín son los propietarios No sabemos, amigos, el nombre de las personas que están en el interior de esta camioneta de placa BAA948 No tenemos Todavía están bajando Ahí vamos a hacer espacio porque están llegando la ambulancia está llegando la ambulancia en vivo y en directo para toda nuestra provincia de Chincha amigos, compartan esta información para no cortarla y tenerla de manera interrumpida están llegando los bomberos acaba de llegar más personal de los bomberos en vivo y en directo para toda nuestra provincia de Chincha amigos, enlazados en esta información inmediata para toda nuestra ciudad de Chincha tras los últimos acontecimientos que vienen suscitándose en nuestra provincia de Chincha van a jalar al parecer se necesita de manera urgente jalar parte de la camioneta para poder ellos retirar a la persona que tiene signos vitales el nombre el nombre ¿tiene el nombre? ¿tendrá el nombre el policía? ¿de uno de ellos? voy a preguntarle a ver están girando girando para poder retirar con fuerza y poder sacar al ciudadano que se encuentra con signos vitales siempre nosotros manteniendo todo el cuidado vemos a los bomberos la ardua labor que ellos vienen realizando amigos para poder bajar y poder salvarle la vida a uno de ellos quienes aún están luchando a esta hora de la tarde amigos estamos enlazados para Chincha de Mis Amores la plataforma que siempre está en el lugar de los hechos informando de ese último acontecimiento lamentable que enluta nuestra provincia de Chincha aún no tenemos los datos por favor denos paciencia que en breve instante vamos a averiguar el número de NI de uno de ellos para que puedan dar con los familiares los familiares deberían ya ser informados pero aún no tenemos los datos de dos occisos y uno de ellos que aún está con signos vitales amigos en unos instantes les vamos a brindar la información de quienes serían las personas que han sufrido este lamentable accidente para las personas que están conectadas y que comparten esta transmisión a través de Chincha de Mis Amores este accidente ocurrió en la bajada del socorro en la provincia de Chincha al costado de la bajada del socorro dos dos hombre los dos hombre datos no tienes DNI no hay datos todavía uno de Chincha uno ha fallecido dos DNI no tiene el DNI todavía todavía dos de ellos de abajo nos informan que han fallecido son de Chincha ah ok dos ok dos dos nos informan de abajo y uno herido dos muertos y un herido sí la información que nos dan desde la parte baja es que dos de ellos han perdido la vida y uno de ellos aún se encuentra con signos vitales y los bomberos vienen luchando para poder salvarle la vida amigos en vivo y en directo desde la bajada del socorro en la nueva panamericana sur de nuestra provincia de Chincha siempre informando hay muchísima gente muchos colaboradores quienes se suman para poder ayudarle y salvarle la vida a esta hora de la tarde aquí en nuestra provincia de Chincha amigos un lamentable accidente que enluta nuestra ciudad y que ha ocurrido hace aproximadamente ya cincuenta y cinco minutos en breves instantes les vamos a dar les vamos a dar los nombres de dos oxisos ya que dos ciudadanos han perdido la vida nos indican que los tres ciudadanos que se encontraban dentro de la unidad de esta camioneta son varones no hay ninguna dama son varones dos de ellos han perdido la vida y uno de ellos están luchando por salvarle la vida vamos a ver en imágenes están usando las máquinas para poder abrir parte de la capó de la camioneta y la puerta que no permite retirar el cuerpo de uno de ellos que aún está con vida amigos uno de ellos aún está con vida amigos para las personas que nos preguntan dónde ha ocurrido este lamentable accidente aquí en el distrito de Zunampe en la bajada del socorro en la nueva Panamericana amigos este lamentable accidente que ha ocurrido hace unos instantes estamos a través de Chincha de mis amores siempre informando les pedimos a todas las personas que están conectadas con nosotros que compartan esta transmisión para no interrumpirla y seguir con ustedes conectados en vivo y en directo la ambulancia está en la parte derecha personal de la policía también está aquí personal de serenazgo del distrito de Zunampe los hombres con capa como son los bomberos quienes con herramientas están actuando de inmediato de inmediato amigos si están están luchando lo que sí les puedo decir es que están luchando por salvarle la vida al chofer el chofer estaría con vida es la información que tenemos a esa hora de la tarde pero dos de ellos ya han perdido la vida en breves instantes amigos les daremos los nombres los nombres de las personas que habrían fallecido ya que aún no pueden ni siquiera retirarlos porque ellos están en la parte de atrás al copiloto está también atrapado y el que está en la parte de atrás también ha perdido la vida amigos nosotros estamos enlazados en directo para toda nuestra provincia de Chincha en breves instantes tendremos los datos amigos de las personas que han perdido la vida y uno de ellos aún tiene signos vitales si nuestras más sinceras condolencias a los familiares a los deudos también que incluso todavía no saben que sus familiares han perdido la vida en este lamentable accidente esta camioneta vendría de la ciudad de Ica la información que tenemos a esa hora de la tarde están ya con las maquinarias y las herramientas tratando de romper la placa es un BA948 BA948 la placa sale a nombre de dos ciudadanos hombre y mujer pero el personal de bomberos siguen luchando amigos siguen luchando siguen luchando para poder salvarle la vida ahí está el personal de bomberos poniendo mucha fuerza mucha fuerza ya que el vehículo el vehículo aún no permite que se pueda retirar a ambos ciudadanos quienes encuentran tres ciudadanos dos de ellos obsesos y uno de ellos que está con vida todavía con guante en mano poniendo toda la fuerza y el punche los bomberos aquí en la provincia de Chincha luchando para poder salvarle la vida a el ciudadano chofer que aún se encuentra con signos vitales es la información que tenemos en vivo y en directo para toda nuestra ciudad de Chincha continúa el trabajo de los bomberos de la policía nacional ya acaban de retirar a uno de ellos pero amárrenlo nomás tienen que ponerle cinturón tienen que ponerle seguro para que lo puedan subir a la parte alta amigos están dando indicaciones también aquí personal de bomberos en la parte alta quienes tienen el control de las mangueras signo de Panamericana en el socorro amigos están trabajando los bomberos para poder salvarle la vida están viendo los signos vitales ¿está vivo? también también ha perdido la vida amigos amigos otra lamentable noticia que señalar el chofer quien aún tenía signos vitales de vida ha perdido los signos vitales estaríamos hablando viendo y actualizando y actualizando esta información que estamos dando a esta hora de la tarde a través de Chincha de Mis Amores que el chofer también ha perdido la vida los dos de ellos el copiloto la persona que se encontraba también en la parte de atrás también no cuenta con signos vitales tres tres ciudadanos que hoy pierden la vida en ese lamentable accidente es la actualización del caso que estamos dando amigos cuando estábamos y llegábamos hace aproximadamente 26 minutos que nos enlazamos en directo para todos ustedes y toda la provincia de Chincha agradecerles por la sintonía en ese lamentable accidente ya que el chofer aún tenía signos vitales pero luego de retirarlo ya del vehículo los bomberos acaban de verificar acaban de verificar los signos vitales y habría perdido la vida también queremos al menos alguna información algún DNI amigo DNI no tiene DNI DNI NN todavía ok aún se mantiene en NN no hay DNI ahí lo tienen al parecer tienen el DNI por favor dame el dato dame el dato del DNI porfa amigo porfa habría identificado uno de ellos el efectivo de la policía nacional ya cuenta con el DNI está verificando en el sistema esperemos que nos pueda ayudar y nos pueda colaborar amigos el efectivo de la policía nacional con el nombre y el DNI del chofer ahí nos está está leyendo el DNI el efectivo policial para poder darnos el nombre están retirando ya el primer cadáver de este lamentable accidente que ha ocurrido aquí en nuestra provincia de Chincha el chofer es a quien han retirado y tenía signos vitales aún si estaba luchando por su vida estaba luchando aún estaba tratando de salvarse pero lamentablemente el golpe y la fuerza de ese lamentable accidente ha hecho que pierda la vida si dos de ellos si el copiloto es quien también ha perdido la vida camarita el nombre el nombre a ver estamos pidiendo a nuestros colaboradores que nos brinden el nombre en breves instantes amigos nos van a brindar el nombre del chofer el nombre del chofer ya lo tenemos recuerden que el copiloto también ha perdido la vida el copiloto ha perdido la vida y también la persona que se encontraba detrás detrás de la camioneta también ha perdido la vida en breves instantes amigos nos van a mandar a nuestro whatsapp el nombre del primer identificado en breves instantes lo vamos a tener el nombre amigos en breves instantes vamos a tener el nombre ¿quién es el nombre? el nombre de la placa el nombre está vivo el paso a pie de auxilio estaba vivo estaba vivo no está luchando pero ya no tiene signos vitales el efectivo su edad aproxima de cuánto 30 años más o menos 30 años la edad están retirando la camioneta vemos el brazo en el lado del copiloto prácticamente la parte alta de la camioneta ha sido aplastada en su totalidad en su totalidad amigos tras la fuerza del golpe y la caída que estamos evidenciando en vivo y en directo para toda la provincia de Chincha ha sido en la bajada del socorro amigos en la bajada del socorro ya en unos instantes nos van a dar el nombre del DNI ya que uno de ellos uno de ellos ya tenemos los datos tenemos el DNI amigos de uno de ellos en breves instantes se los vamos a dar en vivo y en directo el nombre del primer fallecido uno de ellos es el chofer también ha perdido la vida el copiloto también ha perdido la vida la persona que se encontraba en la parte de atrás ya tienen el segundo DNI el segundo DNI ya al parecer serían identificados dos de ellos ya que hay dos DNI el DNI del copiloto el DNI del piloto que estamos evidenciando en vivo y en directo la bajada del socorro es en el distrito de Sunampe amigos con Lindante con el distrito de Tambo de Mora es donde ocurrió este lamentable accidente en nuestra provincia de Chincha aún están con herramientas tratando y luchando de sacar a el segundo oxiso quien ha perdido la vida en este lamentable accidente en nuestra provincia de Chincha estamos en vivo y en directo para toda la ciudad enlazados en directo amigos tras el trabajo que vienen realizando los efectivos de la policía nacional los bomberos bastante personal que se encuentra aquí en la parte baja tratando de salvarle la vida a uno de ellos pero lamentablemente perdió la vida continuamos en vivo y en directo para toda nuestra ciudad en directo para toda nuestra provincia de Chincha amigos donde hoy nuestra ciudad de Chincha estamos en directo para toda nuestra provincia enlazados con todos ustedes en este lamentable accidente que enluta nuestra ciudad de Chincha ya dos de ellos habrían sido identificados ellos para actualizar el caso y que las personas que están conectadas con nosotros según información de uno de los choferes que está aún incluso aquí en ese trailer azul que logran ver ustedes esta camioneta los pasó a toda velocidad los pasó y al parecer se han despistado y han caído a toda velocidad en la parte baja de la Panamericana Sur que se encuentra aquí en curva en la curva en la curva ha sido en la curva ha sido estamos hablando de varios metros varios metros sí, 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 sí la curva ahí estamos viendo la curva de la Panamericana ahí es curva a ver que nos pueda brindar los datos apunta los datos él tiene los datos pídele, pídele los datos Sonia, pídele, pídele él tiene a ver van a confirmarnos los dita él tiene el DNI el policía tiene el DNI que le pida que le pida los DNI Marquito pídele, pídele a ver en breves instantes ya tenemos el DNI a ver, a ver amigos en breves instantes nos van a dar el dato el dato el dato a ver amigos Silva Ríos Efraín David y Silva Ríos Efraín David Silva Ríos Efraín David gracias, gracias es uno, ¿no? Silva Ríos Efraín David Silva Ríos Efraín David Silva Ríos Efraín David es el primer identificado Silva Ríos Efraín David Silva Ríos Efraín David amigos es el primer identificado quien ha perdido la vida estaríamos hablando del chofer Silva Ríos Efraín David correcto es el nombre del chofer quien perdió la vida hace unos instantes aquí en la bajada del socorro en la provincia de Chico continúan realizando la labor los efectivos los bomberos personal de serenazgo Dios lo tenga en su gloria nos comenta Yancha Caleza por supuesto que sí nuestros más sencillas condolencias a los familiares de Silva Ríos Efraín David ese señor que acaba de fallecer es el chofer estamos esperando los datos de las otras dos personas quienes también han perdido la vida ellos sí perdieron la vida ha sido un descarrilamiento en vivo y en directo para toda la provincia de Chincha de Chincha Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya están los bomberos rompiendo la camioneta Esta parte delantera Que les va a permitir retirar el cuerpo del segundo oxiso Continúan luchando Los bomberos Silva Ríos, Efraín David Ha sido el primer identificado De este lamentable accidente Aquí en nuestra provincia de Chincha Aún los bomberos están luchando con mucha fuerza Para poder retirar el cuerpo del segundo oxiso Quien ha perdido la vida Están amarrando con mucha fuerza Los bomberos De nuestra provincia de Chincha Junto a los efectivos de la Policía Nacional Para poder retirar el cuerpo del segundo fallecido Seguimos en vivo amigos Compartamos esta transmisión Para no cortarla y mantenerla de manera ininterrumpida En este lamentable accidente Ya que el exceso de velocidad Habría sido la consecuencia De la pérdida Humana De los ciudadanos Quienes se encontraban en los interiores De esta camioneta Color blanca En la provincia de Chincha Seguimos en directo Actualizando el caso Ese lamentable accidente Que ocurrió en la bajada de socorro En la provincia de Chincha En el distrito de Sunampe Conlindante Con el distrito de Tambo de Mora En la nueva Panamericana De nuestra ciudad de Chincha Con el distrito de Tambo de Mora Con el distrito de Tambo de Mora ¿Está compida? Están lanzando otra de las camillas Estaban recogiendo otras de las camillas para sacar al segundo exiso Quien también perdió la vida en ese lamentable accidente Para todas las personas que están conectadas con nosotros y sintonándonos A través de nuestras redes sociales Chincha de Mis Amores Los invitamos a compartir este envío hoy en directo para seguir informando Y mantener de manera interrumpida esta información en directo para toda la provincia de Chincha, amigos Y también que los familiares puedan ya saber y tener la información Que dos de ellos han perdido la vida de manera instantánea Aquí en la provincia de Chincha, en la nueva Panamericana En exactamente, para las personas que nos preguntan el kilometraje o dónde ha ocurrido Es en la bajada del socorro, entre el socorro y el distrito de Tambo de Mora Están luchando para poder retirar a ellos Están luchando con el segundo exiso Recordemos también que están en la compañía de bomberos aquí Tratando de retirar a cada uno de ellos Quienes han perdido la vida de manera instantánea Y muy rápida Con el fuerte golpe Aquí en este lamentable accidente Que ha ocurrido En la bajada del socorro En el distrito de Sunampe Están tapando el rostro Del segundo ciudadano Quien también perdió la vida De manera instantánea Aquí en la provincia de Chincha Solamente habrían sido dos Los ciudadanos que se encontraban Sí, dos nada más El pilótico piloto nada más Solamente serían dos Ciudadanos Quienes Habrían Perdido la vida Dos de ellos También ya fue identificado el segundo A ver, en breve instante Vamos a tener el dato Ya está el efectivo de la Policía Nacional Con DNI en mano Para poder verificar en el sistema Quien sería Y también brindar el dato A los familiares De ambos Oxisos Aquí en nuestra Provincia de Chincha Estamos en directo Para toda nuestra ciudad En este lamentable Suceso y accidente Que enluta nuestra provincia de Chincha Y también La de dos familias Ya que ambos ciudadanos Han sido retirados De manera rápida El segundo DNI A ver, vamos a ver en imágenes El segundo DNI Para las personas que nos preguntan Dónde ocurrió este lamentable accidente Ha sido Aquí En la Baja del Socorro Ya se está tomando la diligencia de ley Se está llamando al fiscal de turno Para poder hacer el levantamiento De ambos Oxisos Que han perdido la vida En este lamentable accidente Aquí en nuestra provincia de Chincha En la Baja del Socorro En nuestra ciudad Ya que Nuestra provincia de Chincha Se enluta A esta hora Del día Con este lamentable accidente Que ha ocurrido En nuestra provincia de Chincha Nosotros continuamos en vivo y en directo Para lograr evidenciar En vivo y en directo Para toda nuestra provincia de Chincha Tenemos el dato El segundo DNI El segundo DNI Vamos a apreciar el segundo DNI Bien amigos Nosotros Hemos Llegado Hasta El otro DNI A ver Fíjate El otro DNI Amigos Estamos en vivo y en directo Para toda nuestra ciudad de Chincha A ver A ver El otro DNI Ya se tiene el nombre El segundo Oxiso El nombre del segundo Oxiso Nos lo van a dar En estos instantes Amigos En breves instantes Ya tenemos el dato Del segundo Del segundo Oxiso El nombre A ver Si nos pueden colaborar Con el nombre Por favor A ver Ahí tenemos el dato Ya Están los bomberos Ya quienes Han cumplido Con su labor De poder rescatar Ambos cuerpos Que se encontraban Atrapados En los interiores De esta camioneta Dos de ellos Perdieron la vida De forma Instantánea Aquí en nuestra ciudad Jefe ¿Tiene el nombre El segundo? En breves instantes Le vamos a dar el nombre Del segundo Oxiso Por favor De esta camioneta ¿Serio? Es el número De la meta Número de kilómetro ¿Qué es el número? ¿Qué es el número? ¿Qué es el número? Bien, en Berencia y Santes tendremos el segundo nombre. A ver, nos van a brindar el segundo nombre de nuestros amigos de la Policía Nacional. Carranza, Bergaray, Marco. Carranza, Bergaray, Marco. Carranza, Bergaray, Marco. Carranza, Bergaray, Marco. Sería el segundo oxiso quien estaría de copiloto. Carranza, Bergaray, Marcos. Es el dato del segundo oxiso. Carranza, Bergaray y Marco, amigos. Es el nombre de ambos, del último oxiso, que perdió la vida también de manera instantánea tras el fuerte golpe que ha tenido en esta volcadura de este vehículo. El primero fue David Ríos y el segundo Carranza, Bergaray y Marco. Vamos a nosotros volver ya desde otro punto de la ciudad para seguir informándole los últimos acontecimientos que vienen ocurriendo ahí en nuestra provincia de Chincha para toda la ciudadanía que está con nosotros en vivo y en directo para toda la provincia de Chincha. Carranza, Bergaray, Marcos. Carranza, Bergaray, Marcos. Carranza, Bergaray, Marcos. Carranza, Bergaray, Marcos es el nombre del segundo oxiso. Si alguien de ustedes conoce o sabe el nombre de estas personas, avisar por favor a sus familiares de manera inmediata, porque esto ocurrió en la bajada del socorro entre Sunampi y Tambo de More en el lado derecho y se espera también ya al fiscal de turno para el levantamiento de ambos cadáveres. Vamos a volver desde otro punto de la ciudad para seguir informando los últimos hechos y acontecimientos y tras esta triste noticia que enlota nuestra provincia de Chincha. Volvemos amigos.